Y ya está en el país Angelina Jolie y durante dos días se estará conociendo de primera mano la situación de los migrantes venezolanos en la zona fronteriza de La Guajira. Mañana va a estar en Maicao y hablará con los medios. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos. En la mañana de hoy, arribó a la capital de La Guajira la actriz y enviada especial de la agencia de la ONU para los refugiados a CNUR, Angelina Jolie. Y aunque a la actriz la han tenido alejada de los medios, algunas imágenes de su visita ya se han filtrado. También se sabe que Angelina visitó un centro asistencial en Riohacha, en donde son atendidos varios niños venezolanos con los que tuvo la oportunidad de hablar. El recorrido continuará mañana por varios centros de refugiados en Maicao. La idea de esta visita es entender y buscar estrategias para hacer frente a la más grande y rápida migración en la historia de Latinoamérica. Varios curiosos aprovecharon para tomarse una fotografía con la estrella de Hollywood o al menos para darle la mano.